DRIZ DRUZ DRAD Se titula el cuento Dos niños estaban jugando en un tranquilo tatio a intentar su midión especial para poder hablar entre ellos sin que nadie más les entendiera DRIZ DRAD, dijo el trinero Druz Drad, respondió el segundo y soltaron una carcajada En un dalcón del trinertizo había un duen viejecito leyendo el periódico Y asomada la ventana de enfrente había una viejecita ni duena ni nada ¡Qué tontos son esos niños! dijo la señora Pero el duen hombre no estuvo de acuerdo A mí no me lo parecen No era decirme que ha entendido lo que han dicho Pues sí, lo he entendido todo El trinero ha dicho ¡Qué bonito día! El segundo ha contestado Mañana será más bonito todavía La señora hizo una mueca Pero no dijo nada porque los niños se habían todo esto a hablar De nuevo en su idioma ¡Narasky, darasky, titirinoski! dijo el trinero DRAZ DRUZ respondió el segundo y de nuevo los dos se pusieron a reír No irá a decirme que ahora también los ha entendido Exclamó indignada la viejecita Pues ahora también lo ha entendido todo Respondió el viejecito Sonriendo El trinero ha dicho ¡Qué felices son los de estar en el mundo! Y el segundo ha dicho ¡El mundo es bellísimo! ¡Tiracasa es doñita de verdad! Insistió la viejecita DRIZ DRUZ 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 Respondió el viejecito ¡Tiracasa es doñita de verdad!